¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack Como ya sabéis, durante este mes tenemos un vídeo cada día entre este canal, el canal principal y el canal de vlogs Así que os recomiendo que estéis suscritos a los dos y que leéis a la campanita Para enteraros en qué momento subo el vídeo, porque esto es una locura muy navideña Así que bueno, vamos a empezar Y bueno, en el vídeo de hoy tenemos como si fuera un tag, pero que realmente no sé si existe No sé si me lo he patillado o qué, pero os voy a contar 10 cosas que me encantan de la Navidad De esta época que es así tan mágica de comer, reír, pasar tiempo con la familia Así que bueno, no me enrollo más y vamos a empezar La primera cosa que más me gusta de esta época es la ilusión que se respira en el ambiente Es que es muy fuerte, tanto las decoraciones, las luces y todo esto Sé que muchísima gente cree que la Navidad es como una época así de viva el consumismo Mi querido novio Enric también lo piensa y no le gusta la Navidad Pero a mí es que me hace muchísima ilusión preparar los regalitos, preparar la casita No sé, es una época que me parece muy chula para pasar en familia Nunca he pasado una Navidad blanca, cosa que me encantaría Rollo en un sitio donde haya nevado y tal Pero bueno, nunca digas nunca Pero es eso, la primera cosa que me gusta es la ilusión Que es, no sé, pues eso, los regalitos, preparar la casa, las comidas No, todo Y otra cosa que también me hace muchísima ilusión de esta época es esta, esta locura El Christmas Hack, aunque me tire los pelos y que haya días que vaya como una loca De verdad que lo disfruto y que me, es que me encanta Entonces grabo vídeos muy diferentes con la familia y demás Es una época que en general tiene mucha magia y que es muy especial y que me encanta La segunda cosa que más me gusta en la Navidad es la familia Y el hecho de pasar tanto tiempo juntos con esa familia que quizás hace tiempo que no ves, etc O que, no sé, son fechas, que son las fechas señaladas, la Navidad Para reunirse y pasarlo bien, comer todos juntos, jugar a cosas, cantar villancicos, darse regalos, etc Y es, son días que a mí sinceramente me gustan mucho Sobre todo cuando estoy con la familia de mi madre, que estamos con mi abuela, etc Que me hace muchísima ilusión La tercera cosa que más me gusta de esta época es toda la magia que hay Tanto pues como los niños, con toda la ilusión que tienen Como con el ambiente que se respira, que simplemente cambia completamente No sé, a mí, yo lo veo cuando voy a veces pues por la ciudad o lo que sea Que dices, el frío, va todo el mundo tapadito Es como una época como muy, muy acogedora Todo el mundo se reúne No sé, no sé que tienen las Navidades para que me gusten tanto Pero es que, es como que hay como mucha magia alrededor de esta época Otra de mis cosas favoritas de esta época son los días de fiesta Aunque bueno, no puedo disfrutarlos mucho Porque yo sigo teniendo entregas a lo largo de diciembre de la uni Y también tengo algunos fines de trabajo, etc Pero son esos días tranquilos Que estás pues y tienes tiempo de leer un libro tranquilamente O de estar en casa, por ejemplo, pues tumbarme en el sofá a leer con Enric Con los perritos Irnos un día a pasear tranquilamente Simplemente estar con tu familia, pasar ratitos tranquilos Ver una peli, leer, no sé Esos días son, son, a ver que a lo mejor yo tengo un par de esos durante todo diciembre Pero son días que me encantan Que disfruto, pero enormemente Son días de estos en los que a mí me encanta pues coger la manta Un buen libro, todos los perritos Enric Estar todos los, ahí todos los cinco en el sofá Tranquilitos con una infusión Un polvorón si cae Y no sé, disfrutar simplemente pues de estar tranquilos Unos días de estos así de relax El cinco es un poco así Más pillín Porque son los caprichos Que es esto que dices Que llevas todo el año pues pensando Me voy a comprar esa cámara Tengo que ahorrar para comprarme esa cámara Y es como que dices Venga va, por navidades me doy el capricho Hago el esfuerzo y me la compro O regalitos que pides pues a tus padres A tus tíos, a tu familia Aparte de eso Yo tengo otros caprichos Que son más de De llenar la panza Como son las infusiones Noviembre, diciembre Es una época que Enric y yo nos Pero el té Nos volvemos locos De hecho si me seguís en el canal de vlogs Habréis visto que tenemos como un armario entero Para todo lo que son infusiones y té Porque nos encanta Y ya os digo que Las infusiones Todo lo que es el té de navidad Que es uno que también ahora Esta época me encanta comprar Porque está tremendo Súper empalagoso Y súper dulzón Pero a mí me encanta Es que es como beberse la navidad También hay una cerveza Que me tienen en el bar Donde siempre vamos con el grupo de música Que es la cerveza de navidad Que también está muy buena Que es así como especiada Con jengibre y tal Que también está muy buena No pueden faltar los polvorones Porque sabéis que son mi obsesión Ya llevo como tres veces Yendo al mercado A comprarme un kilo de polvorones No digo más Me voy a poner hermosa Con tanto polvorón Pero es que me encanta En serio Berendar Uy, media mañana Y ahora que estoy diciendo Me está entrando el hambre Y voy a acabar pecando Con otro polvorón Y otra de las cosas Estas así que engordan un montón Pues esto es lo que son Los turrones El suchar Por favor Me encanta el suchar El clásico Sin galletas extrañas ni nada El suchar clásico Es mi favorito Y el turrón de Gijona También me gusta mucho Y bueno Todas estas chorradas Las neulas Que son barquillos Creo que son en castellano Los tubitos estos así largos Las de chocolate Están tremendas Y es como que Bueno Una época en la que te hinchas A comer Y dices Ya me da igual Ya haré bien Enero Vida nueva Haremos dieta No importa Iremos al gimnasio Pero en navidades Nos enchufamos de todo La sexta cosa Que me encanta Y que adoro de esta época Aunque las veo Y me encanta verlas Durante todo el año Son las pelis de navidad Me encantan Son tan cuquis Historias de estas ñoñas Cursis Azucaradas Y de las de críos Me encantan rollo Creo que hace Dos críos más hack Os hice un top 5 De películas de navidad Que me gustaban Dejadme abajo en los comentarios Si queréis que os haga un vídeo De estos Porque tengo muchas pelis favoritas Pero la que más La que más me gusta Es The Holiday Que es aquella de la Cameron Diaz Y tal Y el Jack Black El Jude Law Y la Kate Winslet Creo que es Que se intercambian las casas Y bueno Se me parece tan cuquis A peli Que no es estrictamente navideña Pero mola mucho la historia Y otras dos de mis favoritas Son Pesadilla Antes de navidad Como no Tim Burton Y El origen de los guardianes Que es una peli Que me encanta Esta es de Dreamworks Y que si no la habéis visto Miradla Porque es tremenda Es super cuqui Y sale Jack Frost Que para mí Siempre será Y seguirá siendo El novio de Elsa Por favor Que hagan esto realidad Porque me vuelvo loca Pues eso Dejadme en comentarios Si queréis un vídeo De pelis navideñas Porque sin duda alguna Os lo hago Porque me encantan Y tengo una lista muy larga Este favorito Que es el séptimo ya Es uno que es muy reciente Que ha sido este año Bueno llevo ya Medio octubre Escuchando esto Que son los villancicos Pero no los villancicos Típicos los rollos Los de Manolo Escobar No Tengo una lista en Spotify Que son villancicos Rollos all over the world De todos lados Creo que en esa lista Hay villancicos Después del Justin Bieber Más versiones así Soul y tal Que son super chulas Y que me encantan Mariah Gray Obviamente también sale Porque es la reina De los villancicos No sé por qué Bueno y un montón de estos Así rollo Es que estuve buscando Villancicos rollo del Starbucks Porque sabéis que me gusta A veces ir a escribir allí Con el nanorray Me he ido varias veces Y te ponen ya los villancicos A principios de noviembre Y es que es como locura Aún no estamos en Navidad Pero no importa Me encantan Pues este año Me estoy viciando mucho A los villancicos Así que Por eso es otro favorito Sin duda Una de las cosas Que más me gusta de esta época Es preparar los regalos Soy una persona que Nunca sé cómo reaccionar Cuando me regalan algo Soy ya que en plan Es que no sé No sé qué cara poner Me pone nerviosa Me encanta que me hagan regalos Pero es que yo Que me cuesta reaccionar Pero en cambio Prepararlos Rollo currarme la sorpresa Los detallitos Las bolsas Las tarjetas Y tal Es una cosa que me lo paso pipa Preparando Y que me encanta luego Ver la ilusión que le hace la persona Cuando le regalas un regalo Pues que le gusta Etcétera Y es como una sensación que me encanta Y cada año Desde hace un par o tres de años Que hago un regalo colectivo Rollo para todo el mundo Que me vuelvo loca Este año Tengo que preparar 50 Me he pasado un poco Pero bueno Cada año voy variando Un año hice pues galletas De las típicas de pasta Hice el año pasado Las galletitas aquellas de azúcar También he hecho cucharas Para hacer chocolate caliente Y este año voy a hacer unas galletitas Rellenas de mermelada Que también tengo muchas ganas De hacer y preparar Y ya os digo que voy a preparar 50 Porque ahí dentro de esos 50 Está toda la familia de Enric Toda mi familia Todos mis amigos Etcétera Pues eso Es que no sé por qué Ya es para mí una tradición El sentarme y cocinar algo Y luego pues preparar las bolsitas Que ya las tengo El cordoncito La etiqueta con el nombre Para cada persona No sé Es una cosa que me encanta Creo que esta ya es la Novena cosa que os digo Pero bueno Otra de las cosas que me encantan De esta época Son las comilonas Lo siento Pero a mí me gusta comer ¿Vale? Y yo soy de las que come Sin ningún tipo de remordimiento Luego ya digo En enero ya me pondré las pilas Y ya me apuntaré a la gimnasia O lo que sea Pero yo disfruto Y como disfruto De las comidas navideñas Porque mi abuela hace fricando Que está tremenda Mi madre hace la sopa de galets Y comemos pato No me preguntéis por qué Mi madre cada año hace pato Que está muy bueno al horno Luego en casa de los abuelos de Enric Comemos canelones Que es lo típico aquí Que se hace para la comida de navidad San Esteban y tal Los canelones de la abuela Que también están súper buenos Yo que sé Está todo tremendo Y me encanta En serio Yo me lo paso también Durante esta época Siempre sé que yo que llegas Y hablo con Enric Y digo bueno No nos vamos a pasar Que mañana tenemos otra comida Vamos a comer Disfrutarlo Pero sin pasarnos Y luego es en plan Comemos como locos Y nos da igual Cosa que a mi colon No le da igual Pero es en plan Bueno tú ya me aguanto Ya es que me da igual Yo prefiero comerme la comida Disfrutarla Y luego pues a lo mejor No lo disfruto tanto Pero no me importa Porque es una época Que me encanta Pasar en familia Las comidas Comidas otras que se alargan Cuatro horas Que luego estás haciendo Sobremesa Que juegas Que haces cosas diferentes No sé Si es que ya os digo Que es una época Que me gusta mucho Y mi último favorito Y mi último favorito La última cosa De estas que os digo Que me encantan De toda esta época Es el día de fin de año Ya no es lo que hagas Si salgas de fiestas Si cenes O da igual el plan El momento de cambiar de año Para mi es como Un cambio de chip brutal Que me gusta mucho Porque es como que Me permite Los últimos días de diciembre Siempre estoy en plan Pensando todo lo que he hecho Este año Reflexionando un poco De hecho también os hago Vídeos aquí en el canal Sobre esto Y entonces como que te planteas Vale Que he aprendido durante todo este año Que he hecho bien Que he hecho mal Que cosas quiero cambiar De cara al 2018 En este caso Y es como que En el momento que hace Clink Y cambiamos de año Mi chip cambia Y es que Se me cargan las pilas Un montón Y me veo capaz De comerme el mundo otra vez Entonces Ese momento El fin de año Me encanta también Y nada Ese ya era el último favorito Barra cosa Que me encanta De la navidad En serio Es una época Que para mi es Que la disfruto un montón Si es que ya os digo Que es una época Que me encanta Y que disfruto como una enana Porque yo en verdad Soy como una cría Y si os digo la verdad Algún año Me haría mucha ilusión Pasar estas fechas En Disneyland Yo cuando tenga hijos No en un futuro próximo Ya os lo digo Pero cuando tenga hijos Y los niños Lo puedan disfrutar Yo quiero coger a los niños Arrastrar a Enric Y llevármelo a Disneyland Porque Enric Esto sería como un poco El infierno Porque ya me lo he llevado Una vez a Disneyland Y bueno Se lo paso bien Star Wars Vale Así No sé qué Pero imaginaos Disneyland Navidad Y niños Esto sería muy muy divertido Pero bueno Da igual Me callo Porque es que me enrollo Mucho En serio Pero es que estoy muy contenta Es mi época favorita del año Tengo el Christmas Hack cogido por los cuernos Y voy a sacarlo todo adelante Como pueda Pero en serio Que es una época que me encanta Decidme vosotros Qué es lo que más os gusta De la Navidad Qué es lo que más Ilusión os hace O qué cosas hacéis Si tenéis alguna tradición diferente Cómo celebráis vosotros Con vuestra familia Contádmelo abajo en los comentarios Porque me pica mucho la curiosidad Porque yo he ido viendo Que cada familia Tiene como sus cositas Sus rutinas Etcétera Los regalos Y tal Pues nada Voy a dejar de hablar Que me estoy enrollando mucho Pero bueno Eso Que no dudéis en compartir Vuestras cositas abajo En los comentarios Dejadme sugerencias Para nuevos vídeos Lo que sea No olvidéis suscribiros Tanto en este canal En el principal Como en el canal de vlogs Lo dejaré arriba en las tarjetas Porque así Estaréis todos al día Y dadle a las campanitas Para no perderos nada Y que os lleguen las notificaciones Que últimamente ya sabemos Que Youtube Va fatal con estas cosas Así que Si no queréis perderos nada Suscribiros Y dadle a la campanita Que nada En serio Que espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que os haga mucha ilusión En el Christmas Hack Dadle like si os ha gustado Y nos vemos mañana Con otro vídeo Que tendréis vídeo En el canal de vlogs Porque toca un vlog más Así que nada Que espero que os esté gustando Mucho toda esta locura Navideña de Cris Y nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!